Vamos a conversar con Leandro Allende, que está del otro lado, el jugador de Quilmes. Hola Leandro, de Radio FMQ, te estamos saludando, Sergio Fiorentino, Hernán Codaquén y Sebastián Kerle. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Buenas noches. Muy bien, te agradecemos mucho la gentileza. Sabíamos que tenías un problema con el teléfono de batería y demás, y que además estabas viajando y que nos des estos minutitos para poder conversar. Sí, sí, justo me acabo de llegar al departamento y prendí recién el teléfono. Sí, bueno, bueno. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste el día? ¿Cómo fue la práctica de fútbol hoy? ¿Fue intensa? ¿Hubo un desgaste importante? ¿Cómo te sentís vos? Yo bien, la verdad que sí, como decís, los entrenamientos de nosotros son muy intensos. Hoy hicimos fútbol y después que hicimos fútbol metimos un poco de fuerza en el gimnasio. Pero bien, bien, bien. Por suerte, a mí mucho no físico no me cuesta y eso es importante y estar bien es otro plus. ¿Cómo te estás sintiendo desde lo futbolístico? Bien, bien. De a poco, viste, ya creo que nos vamos conociendo con los chicos, entendemos el juego del técnico y, bueno, a la vez que van llevando los partidos, yo creo que vamos a ir mejorando. ¿El equipo te deja conforme? Lo que hicieron hasta ahora en el global de estos tres partidos, pensaste que está en un nivel distinto, inferior o superior, no importa, pero digo, ¿está dentro de la expectativa lo que pudieron generar en estos tres partidos? Sí, la verdad que es muy conforme con los tres partidos que venimos haciendo. Yo creo que es lo que venimos haciendo durante la pretemporada y lo amistoso. Tenemos un equipo dinámico, bueno, con unos profes y un técnico que la verdad que trabajan a alta intensidad y nos exigen mucho y yo creo que eso se va viendo cuando va terminando el partido. Yo creo que nosotros terminamos de otra forma a comparación del otro equipo, ¿no? Leandro, ¿cuán necesario es para tu característica de juego que estés bien y que la semana tenga integralmente el cumplimiento de todos los objetivos que te piden los profes? Porque haces en los partidos un desgaste descomunal, por supuesto que siempre se piensa en la marca, en la posición en la que vos ocupás, pero también haces un esfuerzo muy grande en toda la banda y un recorrido mayoritario en cantidad de metros a lo largo de los 90 o 100 minutos de partido. No, para mí en lo personal es súper importante porque es lo que me caracteriza, digamos. Yo soy en realidad, yo soy volante, volante extremo. Bueno, el año pasado fue lateral y bueno, ahora me tocó jugar de nuevo y yo creo que estar bien físicamente para mí es lo más importante. Pará, porque contestaste con algo que me invita a repreguntarte. Entonces, ¿quién fue, tal vez, si es posible, tu maestro o tu instructor, el que te adaptó o readaptó a que vos hoy salgas a un equipo configurado donde a vos te tiene, como el año pasado Chaco Forever y hoy Quilmes, como lateral por izquierda, siendo volante extremo? Fue todo muy... por necesidad, más que nada. Yo creo que cuando jugamos la semifinal del Federal C, el 3 que teníamos nosotros se lesionó, no había otro justo en el partido porque el otro chico no estaba y me preguntó si yo quería jugar y no tenía, obvio, que querés jugar, además te quiero en la semifinal y más para, si es para ayudar al equipo, me tocó jugar de 3. Le hice bien, le gusté y bueno, el año siguiente en el Nacional B jugué todo el torneo de lateral. El año pasado intercambié, jugué de volante, lateral, pero más de volante, pero la verdad que con el Chaco Cravero, que es el técnico Forever, él fue el que me puso de 3. ¿Y qué tenés que tener en cuenta para cumplir esa función? ¿Cuáles son los fundamentos básicos para el lateral? Sí, la verdad que, bueno, lo principal es la marca, bueno, eso es lo que a mí me cuesta un poco, pero bueno, yo creo que lo tapa un poco con lo físico, al no ser marcador, me cuesta un poco más, pero yo creo que lo físico es lo más importante, y más para mí que me gusta ir al ataque y llegar al área, llegar al fondo y bueno, también tenés que volver. Bueno, el otro día en 10 contra 10 y en la jugada de la definición después del golazo del Pucho, estabas ahí ya en el área de estudiantes. Sí, por suerte Darío me da libertad, le gusta que lleguemos al área y cuando me voy para arriba, ya que estoy cerca del área ya me meto para recibir a ver si me quedo un rebote o algo de eso para poder hacer un gol. De hecho hay una jugada previa al gol de Santi Puzzo, que, corregime, me parece que hace la diagonal a Dín de 8 y te la cruza vos y cuando le matás al arco. Sí, sí, sí. Pateo cruzado y se me va un poquito. Leandro... Antes del gol. Sí, discúlpame. Leandro, ¿cuánto se entrena por semana el balón en movimiento? Porque una cosa es la pelota parada, pero ¿cuánto se entrena la precisión para llevar los centros al primer, segundo palo o al medio? Y eso de levantar la mirada y encontrar casi siempre, porque tenés altísimo porcentaje, cuando mandás un centro con pelota en movimiento, para encontrar al rival, al compañero en tal caso, no al rival, al compañero al que querés buscar. Y bueno, yo creo que eso se va... También es un poco natural de la posición de nosotros, pero yo creo que se practica mucho en los entrenamientos, los jueves, los viernes, también cuando hacemos fútbol se practica mucho, practicamos la verdad que todo, todo lo que sea zona defensiva, zona ataque, terminaciones por lo costado, se entrena mucho y bueno, por suerte vienen dando su fruto. De acuerdo a lo que estás señalando, también esto del otro día en el segundo tiempo, de jugar con línea de cinco, ningún problema, ¿no? Mucho mejor. Sí, 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 sí. La verdad que no me molesta mucho el cambio, me adapto lo bastante rápido y mientras sea para ayudar al equipo, no hay problema por eso. Bueno, se viene ahora el partido del domingo con Chacarita, ¿qué valor le das, qué significado le das a este partido que van a tener que jugar el próximo domingo? No, yo creo que todos los partidos que vamos a jugar son difíciles, a nosotros creo que nos vienen a jugar de otra forma, nos quieren ganar todos, sea de local, sea de visitante, obvio que va a ser un partido lindo, pero nosotros tenemos que salir haciendo lo que venimos haciendo durante estos tres partidos, durante lo más mixtoso, y salir a mostrar cómo venimos jugando nosotros. ¿Puede ser una medida para saber, bueno, estamos para, no sé, meternos a la pelea, para pelear arriba, este tipo de partidos, o no, o tiene que ver, como vos lo marcás recién, un partido más que se presenta y hay que resolverlo? Sí, yo creo que ahora, en esta instancia del torneo, no creo que sea una medida, pero está lindo para saber cómo nos enfrentamos contra un equipo, bueno, protagonista como el Chacarita, y ahí para mí no un poco, pero yo creo que muy rápido para tomar esas precipitaciones, ¿no? A ver, es sin ánimo de entrar en comparaciones, pero para tus características, y lo que, por lo menos yo, que te escuché, acabo de descubrir de lo que describiste en tu característica como jugador, ¿cuánto ayuda Franco como técnico? Porque, digo, no voy a entrar en comparaciones porque no quiero mencionar a otros técnicos que has tenido en tu carrera, pero digo, puntualmente por el, por la estética del juego de Franco, ¿cuánto ayuda o cuánto colabora para que vos juegues con esa soltura? No, la verdad que, que mucho, es un entrenador que sabe, que sabe y que te da libertad, que eso es muy importante para, para el jugador, la confianza, y, y la verdad que, que se entrena muy bien con él, sabe muy bien a lo que jugamos, y eso es, para nosotros que somos jugadores, es muy importante. Leandro, si tengo que pedirte una referencia, te pido, eh, alguien que hayas mirado, te lo pido, un extremo, un mediocampista por izquierda, o un lateral por izquierda, si en algún momento viste a alguien o te ves en el espejo de alguien. No, la verdad que no, no soy, no soy mucho de, de mirar o compararme con otros jugadores, eh, no soy tampoco mucho de, de mirar, eh, fútbol, trato más de, de hacerlo que, que de mirarlo, pero, la verdad que no, no sabría quién decirte. Hay muchos buenos jugadores que me gustan, pero no, esa de comparación, no, no sabría quién decirte. Bien, eh, vos sos de Villaguay, de Entre Ríos, ¿sí? Sí, 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 de Villaguay, Entre Ríos. Está bien, pero, estabas mirando ahí, todo comenzó en Defensor del Provinciamiento. Sí, sí, en Federal A, en mitad de 2018, por ahí. Muy bien, ¿cuántos kilómetros recorridos, no, en ese Federal A? Sí, la verdad que sí, un torneo duro, largo, se viaja mucho, bueno, el año pasado, los tres años que estuve en Chaco también, se viajó mucho. Sí, todos en micro, se hace Chaco Fora, pero sí, eso es mejor hecho. Sí, sí, la verdad que sí, todos en micro, cada 15 días tenía que viajar mucho. Ah, ¿qué parece? Todo el país. Sí, a todos lados, digo. Leandro, te agradecemos mucho esta charla y estos minutos, realmente para nosotros fue muy importante este diálogo que pudimos tener, te mandamos un abrazo grande y gracias por la charla. No, 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 muchas gracias a todos y bueno, que tengas buenas noches. Leandro Allende, el jugador de Quilmes, el lateral, el extremo izquierdo, todo para arriba, ¿no?